hola amigos como están bienvenidos a un nuevo capítulo de on cam podcast no olviden que el dildo al hecho hay mucho trecho si señores hay mucho trecho hay mucho trecho y hoy como siempre tenemos maravillosos invitados y qué honor y qué placer presentar a esta dama que me está acompañando el día de hoy ella es la señorita silvia castañeda silvia de frente ya es comediante es influencia además es una de las comediantes que yo conozco que más ha viajado haciendo comedia se ha presentado en méxico españa ha estado hasta en suta marcha es muy tesa y qué honor tenerte acá silviz como silvia de frente porque tengo la frente muy grande y luego lo superé entonces ahora digo las cosas de frente una pelada frentera afrontando la vida pero oigan gracias por invitarme estoy feliz de estar acá no yo estoy feliz de que tú estés acá también son pocas las comediantes mujeres tal cual y más que quieran venir y más que quieran venir total muy bien y con quién estamos ya preciosa victoria yo la conocí este este viernes en un show que hizo increíble hace un performance esta mujer burlesque así también como sad o no es increíble muchas gracias por la invitación y me alegro que te haya gustado bastante el show la noche la velada y la cita que tuvimos yo tengo increíble tengo una curiosidad y es que es burlesque o sea no entiendo y para las personas que están ahí nosotros hacemos burlesque no pero qué es burlesque o sea me podrías definir burlesque es una una performance de con una connotación erótica muy sensual hay un desnudo parcial ya cada artista decía hasta qué punto se quita la la ropa la ropa se juega mucho con el erotismo pero también hay una burla y una sátira hacia algo puede ser algo social cultural y está enfocado también como con algo muy del de los cabares y esta onda como del glamour pero a la vez como muy underground de una época más de antaño por decirlo así de la mala vida donde o sea me suena revolución francesa me suena como a la época de la revolución francesa como el moulin rouge y un poquito más adelante sí muchos artistas de hecho poemios escritores poetas nacieron en los cabares con todas esas artistas de burlesque a mí me encanta corrígeme si estoy diciendo mentiras pero tiene como una base de clown tiene una base de cabaret y combina muchísimas cosas allá arriba hay una vulnerabilidad que se vive en carne viva tengo una duda y tú cómo conoces el burlesque conoce el burlesque porque hay una academia en madrid que daba clases de todo clown burlesque impro muchas artes como teatrales y performativas y excel y marketing digital y no no tomé clases de burlesque pero siempre me interesó nunca me cuadraron los horarios pero sí me parecía súper chévere ok y Jaira y usted cómo terminó yendo a un show de burlesque no entiendo mis amistades influyentes me dijeron ay te invitamos a un show burlesque se llama seducción a la carta y tú escoges un menú y en el menú son personas y yo qué chimba vamos y mi mamá cumplía años entonces yo le dije mami vamos ay llevaste a tu mamá mira no todo el mundo hace eso fíjate no la confianza que yo tengo con mi mamá es otro nivel y mi mamá pensó que iban a haber orgías y un montón de cosas y me dice ah pero eso está muy tranquilo sí fue algo muy soft sí sí no pero estuvo muy lindo a mí me gustó mucho a mi mamá también yo tengo o sea a ver dicen que fue muy soft depende de la mamá claro hasta qué punto es lo soft o sea que cómo así que soft weón o sea que puede ser hardcore entonces a mi mamá friends le parece pesado las zonas de escenas de sexo yo no sé depende de la mamá qué tan soft es es verdad entonces digamos en este caso en este show de burles que ejemplo tu menú explícanos un poco cada ser humano que trabajaba en el burles cada artista eran cuatro artistas y cada uno tenía un menú diferente ok y en tu menú qué aparecía mi menú lo enfoque más hacia el bbcm y lo fetish entonces conmigo eran las experiencias fuertes me encanta causar dolor entonces el primer plato tú podías escoger un premio una sorpresa o un castigo y dependiendo el azar como te tratara la noche te podía pasear como un perrito te podía azotar te podía poner pinzas en los pezones o sea tú los ponías sí sí o sea y la persona que iba estaba dispuesta a pelar pezón para que se los pusieran eh pues es consensuado no sí evidentemente fue súper consensuado no tuve ninguna negativa en los que puse y hasta querían luego los azotes y entonces fue chévere y con qué azotas un flogger te acuerdas los de gran estación que bailaban así con los que decías con uno de esos los que parchaban en unicentro en el parqueadero un flogger es corrígeme los coges de la cresta y ta mamá me enseñó que era un flogger un flogger es una es una como decirlo como una especie de trapo o sea como la textura del trapo que son muchos hilos pero de cuero y que tiene otro puesto encimita y con eso es que se pega no sé si has visto como estas cosas con las que se espolvorea por decirlo de cierta forma es un trapero de cuero un trapero de cuero un trapero de cuero es un trapero de cuero hot sí 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 obvio porque el otro hay que lavarlo este también si sale sangre este también se moja pero de otras cosas no claro claro lo vi en gladiador creo ¿en gladiador? sí también está en la gran estación y se puede lavar sí claro ¿en lavadora? no a mano y sin planchar y sin planchar sí claro porque si no el cuero coge brillo y se va a hacer uno más pequeño ahí se revela si es cuero o cuerina muchas veces los que qué feo un flogger de cuerina de verdad qué feo más boleta que un flogger de cuerina y se le queda uno pegada a la cuerina sí que grave aunque debería pegar más duro técnicamente pero bueno listo entonces tenías el flogger las grapas las grapas entonces ese era el primo piato el primer plato sí el segundo tenía las grapas entonces en un papel tú escribías una frase lo que quisieras y me la grapabas a mí en el cuerpo ellos a ti sí por un tema de seguridad que pues todo el tema si no por tapuzar a alguien sí y pues si yo recibía como las grapas pero esas grapas como las que se usan en papelería ¿sí? esas grandes es una grapadora industrial de tapicería ah no re bien claro claro la aseguré ante todo claro papel no se caiga nunca a mí me da muchos nervios graparla yo como que lo probé como tres veces y no podía ya me dijo duro y yo hasta que ya por fin pude graparla ok y entonces era la frase que ellos quisieran sí o sea si yo quería podía poner puto el que lo lea y tas sí tal cual era ese juego ok bueno chévere porque entonces primero tú los hiciste sentir dolor y ahora ellos a ti sí entonces ahí interesante y la tercera ahí digamos que sería el postre ¿el papel se llena de sangre? sí 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 claro porque pues una grapadora industrial depende de la herida depende pero si quedan normalmente dos punticos de sangre empieza pues depende como ya salga a difuminarse más la sangre genial ¿y el postre? no el plato fuerte ah este no porque son tres platos eran yo tenía cinco platos ah tenías toda una cena ok el siguiente plato era una prenda era escoger qué prenda me podía quitar yo el otro eran tres azotes con el flogger mientras que leían un fragmento de un libro del marqués de Sade ay ese a mí me encantó oye cuando pusiste a correr a un muchacho y tú así que puso a correr un muchacho y yo vi un muchacho corriendo así me ha de parir a cinco vueltas al restaurante diez de pecho y vi a una prueba Cooper usted de Cooper con un spinning y vi a una legras y con las estéticas así ay o sea los profesores de educación física hacen BDSM o básicamente algo así eso sí motivaría un test de Cooper y por vuelta que logro me quito una prenda mija no no creo que sea en los colegios no muchachos en los colegios no hay un tema de sumisión y humillación ahí en las órdenes entonces si hubo gente que quería ser humillada y sometida entonces se les ponía pinzas en los pezones con cascabeles y tenían que hacerlo sonar ay eso fue genial tenían que ser azotados y castigados sí no podía parar de hacer así estaría a la vez a que los hubieras puesto a cantar como jingle bells sí actividades así eso fue el especial de navidad jingle bells una versión navideña ok y que lleguen los renos así como con correita alguien tiene mucha imaginación pero con vloggers que los renos tengan vloggers vloggers en el culo un plug un plug de reno y un plug de reno rojo en la boca para que parezca la nariz y que antes de entrar tuvieran que ir a mirar a alguien con gripa para que les quiera la nariz roja también con la gripa y que entre papá noel borracho con gafas de sol sería una chimba y que papá noel te dé órdenes y si no te grapa hijo de puta eso está muy mal les hicimos el especial de navidad o sea se lo quiero que sepan que o sea no puedo ser libre yo ok listo Chaira tranquila no 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 en el pasado que lo de teatrón que terrible y acá que hace un niño malo no porque es un juego pero dime si no estaría increíble el especial de navidad ¿no estás de acuerdo? es divertido a mi me parece divertido claro y contratamos enanos y los vestimos de duendes duendes de navidad con vloggers pero vloggers chiquitos y tú puedes ser mamá noel un mini vlogger claro para castigar a los a los que se han portado mal exacto oigan tremendo especial de navidad y si se portan bien pum un juguete sexual ay me gusta vamos a hacerlo madre vamos a hacer es especial acá papi lo que es el market acá sí obvio espero mi comisión listo y el último plato era el último plato era el de los vloggers y ya creo que eran esos si se me escapa alguno fue de pronto que fue el que no pidieron que se me volaron sin pagar la cuenta y si eso te iba a preguntar ¿hay alguno que no hayan pedido? no a la larga de la dinámica de la noche todos fueron pedidos el que menos se pidió fue el de las grapas a la gente le daba mucha impresión yo quería pedir ese yo vi grapas y yo ya quiero grapas y pagan por plato la dinámica de esa noche era que te daban como unos unos numeritos unos numeritos cada artista teníamos un numerito y tú podías escoger un plato de ese artista nomás por persona ajá y había el 5 que el 5 pues no había porque eran 4 pero si uno quería repetir ponía el 5 ¿y cuántos artistas eran? 4 ya y ¿qué otros platos habían de los otros artistas? o sea como ¿qué más hacían? sí había uno con frutas que era el chico ¿y qué hacían de las frutas? salpicón ¿qué hacían de las frutas? salpicón eso no era en la ciclovia ah no sí no era aquí era una que decía fresa en el pastel y mi mamá la escogió entonces era ponerse la fresa y te la comías él llegaba a tu boquita y se la comía entonces mi mamá dijo que sí y yo o sea pero igual eso está muy tranquilo eso parece juego adolescente no pero sí eso está tranquilo o sea tú muertes la fresa y alguien se acerca a comérsela encima o sea prácticamente te besa con una fresa en la jeta prácticamente yo creo que mi mamá no entendió y dijo sí y cuando ya la muchacha viene muy sexy y viene acá mi mamá quietica y ya se la jugó con mi mamá lo enfocó y ya le dio la fresa le metió un cabezazo le digo no 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 fue muy chistoso después era con el banano que muérdeme la banana entonces tenía un banano se lo ponía y uno se comía el bananito que entonces Chayra solo es una banana Chayra y perdón la costumbre amo era prendas también y creo que baile tenía él ok o sea pero o sea las prendas se las quitaban eran los artistas no la gente que estaba también si tú querías te ha quitado una a ti genial no sé era increíble un plan maravilloso con la mamá con la mamá si no obvio mami pelé una teta ahí tranqui no si no como hacerle el banano al muchacho como hacerle el banano normal como le hacía a mi papá como le tomo la foto le tomo la foto si venga al grupo familiar venga 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 aquí salpicón aquí con mi mamá haciendo aquí una pero la gente estaba muy tranquila no hubo gente en bolita yo no vi mucho vi las chicas que les ponían en el pezoncito no vi manes así o sea estuvo muy tranquilo muy muy tranquilo pero yo quiero saber si algo como el nivel de las grapas o del flogger se llama flogger si flogger a los otros artistas también tenían algo así así de de su nivel de fuerte o estaban con sus fruticas mal lo que pasa es que cada uno por el personaje nos dividíamos como un perfil de menú entonces pues el mío era como el más pesado por decirlo de una manera estaba el de Samantha que tenía electroestimulación electroestimulación ay como en México sí ya sí eso fue chévere o sea a ver vamos a ver vamos por partes electroestimulación entonces primero que te ponen diodos diodos cierto y te pasan corriente tenía un aparatico con una pinzita y te lo pasaba y te pasaba corriente si has de cuenta que tiene una pinza y yo te paso tin 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 y vas hiriendo la corriente podía haberlo hecho con la otra mano y poder hablar con el micrófono pero así pastillas pero barrique es como usted no evita mal parida haz de cuenta que tin 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 y ya ya tengo un menú el mío es te manda a comer mierda suave y normal y esa vaina electrocuta mucho yo no lo probé pero la carga eléctrica creo que no porque tenía grapas huevo entonces se vuelve que parlo así empiezan las historias de los mutantes en X-Men huevón claro así obtuvo sus poderes flash a flash le cayó un rayo huevón mientras él estaba sentado en una vaina y tal peligroso yo iba a decir dientes de lata dientes de lata me di cuenta lo perdedor pero igual muy bonito no yo te lo apoyo gracias gracias ok listo entonces electroestimulación y eso era como o sea pasaba pero por los bracitos no también por los pezones por donde tú quisieras tú escogías la zona ajá sí por donde tú quisieras y este también se desinfecta claro obvio tienen la salubridad pero eso no se puede echar al secador eso no se puede echar al secador no y eso era lo más denso que ella hacía sí sí como en práctica un poco más hardcore ella tenía y bofetadas o sea yo te pido una bofetada yo mato a algunos reatos yo te la doy gratis yo te la doy gratis pero hay gente que tiene parafilias por las bofetas sí así sí se llaman boxeadores tamo es que una cosa es que te metes una bofetada mientras estás caliente o sea sexualmente hablando y otra cosa es que así pero el entorno prestaba para que te estuvieras caliente por decirlo así entonces sea una bofetadita rica ajá la música los bailes porque cada uno hacía un performance o sea además del menú hacían un baile o alguna cosa eh no por aparte por aparte sí ah entonces cada uno como que tenía su momento sí ya sí ¿qué canción bailaste? eh un cover de jazz de Nine Inch Nails Closer ves es que eso es el burlesque no es la canción así sino es una cosa más diferente es más erótico y era con bombitas tú tenías bombitas y después se agrapaba tenía globos toteaba los globos luego me apagaba un cigarrillo en la lengua ay sí verdad que te apagaste el cigarrillo y ya al quedar en pues sin el vestido y con el pecho más descubierto sí usaba grapas y me grapaba y la gente in shot ok yo voy a hacer una pregunta que tal vez ciertas personas allá tienen pregunta pregunta ¿por qué grapas? ¿cómo llega a tu vida la fijación por las grapas? tú estabas muy muy caliente en una papelería estaba haciendo un trabajo en la universidad y se me fue el dedo y hoy dijo un clip un pegastique ya y luego ahora unas grapas unas grapas son buenísimas ¿cómo llegó eso? soy súper fan del freak show entonces involucro mucho el freak show con el burlesque entonces ahí viene como lo de apagar el cigarrillo en la lengua o lo de las grapas en un futuro espero aprender a tragar espadas y hacer un show con espadas y entonces como súper amante del freak show hay un sí como una propuesta que es con grapadoras entonces lo hace eso con cartas o con billetes y lo probé y dije bueno no está tan grave me parece interesante ¿y te gustó la sensación? no me gusta más las expresiones de la gente que queda como la reacción ¿qué está pasando acá? de hecho a mí no me gusta sentir dolor me gusta causarlo ok ok entonces sí es como un juego ahí ambiguo de la expresión de la gente que queda como y es algo inesperado como de ¿y te quedan cicatrices? no mientras que me cuide bien todo bien ¿puedes ser influencer de cicatricure? se vuelven lunares todo se imaginan un comercial de cicatricure ¡pah! con cicatricure ella tiene mucha creatividad ¿no Erika? mucha Silvia es una máquina de ideas con cicatricure tú puedes dedicarte a ¿cómo? al freak show al freak show ok ¿quién patrocina freak show? cicatricure es una idea millonaria y este digámoslo este evento es repetitivo es cada cierto tiempo es la primera vez en Bogotá ¿verdad? esa era la primera vez en Bogotá la chica que lo organiza es de Medellín ya habíamos trabajado con ella en un burdel literario antes ¿en un burdel qué? ¿en un burdel literario? ahí es más como así en la poesía los libros así todos papi vengales los libros así en las esquinas abiertos en te pelo la hoja en te pelo la hoja uy pero esa se ve como densa sí es que es de tapadura toca imitar a Sebas a un show toca imitar me les cago el show a puta de chistes estúpidos toca imitar es que imagina un burdel de libros así todavía ese libro que es el más leído de la historia no mentiras no voy a hacer un chiste revento a ver a ver ¿cuál es el chiste cuál es el libro más tocado de la historia? pues la biblia porque es el más viejo ay tambo no está revento la cara de pero yo sí quiero saber cómo es un burdel literario hay diferentes modalidades normalmente hay unos artistas que te leen bien sea poesía erótica o fragmentos de historias eróticas y tú te lo leen susurrando con cierta intención sexual ah que es o sea qué pena la comparación que voy a hacer pero es para entender y es como como cuando le leen a los niños libros para niños pero en este caso para adultos tal cual ah sí eso sí lo podría tú lo podrías hacer obvio no y además que yo se manejo no es un cuentero porque está leyendo está leyendo sería un lectorero lectorero te amo siempre huevo te amo lectorero sería un lectorero erótico lectorero erótico pero un lectorero que arreche que arreche no yo he logrado eso claro huevo yo una vez leí una declaración de la diana se me calentó todo pero bueno listo entonces arrecho en un sentido venezolano mira mamá huevo hoy te voy a hacer tanta cosa que no vas a poder nunca más sentir mentira ya no fue pero digamos el que hace el performance elige el libro o es que la biblioteca tiene un portafolio de esta noche tal no habíamos escogido un libro para esa ocasión ah ok qué chévere qué chévere listo tú qué escogiste a mí me encanta el marqués de Sade entonces ya muy por lo mórbido si es que el marqués es re denso super denso has leído al marqués no pero si se parece no lo hagas no lo hagas no lo hagas Silvia no te va a traumatizar ella tiene un chakra tibia imagínese leyendo eso se muere huevo lo de las grapas te va a parecer un juego de niños literal hay un cuento muy famoso el marqués de Sade donde a un man que está enamorado de una prostituta mientras están no o sea el man están enamorados de una prostituta se casan pero el man no puede complacerla sexualmente a ella y entonces la vieja comienza a rechazarlo mucho entonces el man dentro de esa vaina de que la vieja lo rechaza y no tiene sexo con él el man termina cogiendo un pastel y follándose el pastel porque la nena no está y llegar a un punto donde la historia se vuelve super tensa esto lo contaba un cuentero de acá de Bogotá que murió lastimosamente donde el man con una botella de champán comienza a penetrarla con la botella de champán y el cuento termina con que la botella estalla al mismo tiempo que ella estalla en el orgasmo y su orgasmo se fusiona con la sangre y el vidrio y eso es más o menos como para que sepas lo que es el marqués de Sade es de él sale el sadismo no lo lean aunque se está soft no lo lean no hay peores pero es que este es el menos cancelable igual es cancelable si me hago entender esa ordenza hoy en día hoy en día sería una promocional maltrato y ese tipo de cosas pero bueno listo entonces cada quien lleva su libro de lo que quiera lee pero digamos hay algo más además de la lectura igual esa noche cada uno hizo un performance un show y ya y tú entrabas como a los privados de cada artista y entonces dependiendo del libro había igual una especie de menú también o unas actividades que podías hacer con el artista como cuál es ejemplo en el mío del ser marqués yo tenía mucho fuego y velas entonces era un juego de parafina y fuego sobre todo Samantha tenía la venus de las pieles entonces era algo de tacto con el tema de los abrigos y todo eso un poquito más sensorial super listo ya habiendo sabido que existen este tipo de eventos y que es la primera vez que se hace igual bacano que exista este tipo de oferta porque además de ser erótico es cultural o sea la gente se aproxima de otras maneras a formas de arte tú cómo arrancas en este mundo de hacer performance fue un día triste en la calle no mentira me graparon así me dijeron quieto lo grabo me gustó yo creo que que no sé desde pequeño quería ser tablelera y stripper entonces era tablelera discúlpame como para estar de acuerdo es la que hace como los shots así con el cuerpo ¿cierto? sí una stripper quería ser stripper entonces esa es como la manera ¿de qué edad? jocosa ¿no? cuatro doce trece seis no sé digamos cuando jugaba con mis amigas curiosamente yo era el proxeneta o el dueño de un cabaret eran juegos un poco que ahora examino ya de grande digo esto está raro ¿a qué edad descubriste qué es un proxeneta? ah no yo no sabía la palabra proxeneta yo decía como yo soy el dueño del cabaret y ustedes son las que trabajan y tú ¿a qué edad te contó alguien o viste en algún lugar la referencia sea como existió yo me acuerdo que veía esta novela que era un cabaret y está negocio de familia no sé qué algo así y también existió una novela de prostitución muy importante en Colombia que se llamaba Marilyn me enamoré de Marilyn también algo así uy no sé de pronto la televisión pero pues también siempre fui muy fan de la historia entonces el tema de los cabarets y como la revolución sexual pero como conllevo todo este tema del cabare me llamó bastante la atención entré a la universidad entonces como que te iba muy bien en la universidad también empecé como a desarrollar más mi personaje drag y dije como ok ¿y qué estudiaste? estudié cine y televisión super me fue bien me encanta el terror esa es como la otra parte mi otra cara de vida pero mira que tiene mucho en común con el pre-show entonces sí total y pues a manera de publicidad ahorita para el festival de terror el Bogotá Horror Fest voy a tener un corto está concursando ay súper esa es otra historia de momento en el tema de drag super fan de todo el arte de drag pero no había una artista ni a nivel local o internacional diferente que hiciera lo que yo quería entonces dije pues lo voy a hacer yo y empecé a trabajar y me metí en la escena del BDSM en escenas eróticas y empecé a encontrarme con los mismos artistas somos muy pocos artistas que nos dedicamos como a este tipo de nicho y dijimos como ok entonces agrupémonos y hagamos un colectivo nosotros nuestro colectivo se llama Incubadora Burlesque nos enfocamos sobre todo al tema del burlesque y cada uno empezó a encontrar su marca y su sello yo me fui por el lado del freak show y del BDSM en una época yo andaba con un perrito y le hacía fisting en los shows un perrito humano por si acaso un ser humano que se trata como perro y fisting creo que es también fisting que es insertar todo todo el puño todo el puño en los orificios es que sea posible no ahí no te cae ni buen puto no tocan a lo vaginal que igual re denso yo lo llamo hacerle la del títere la del títere le metes el puño y lo pones a hablar hola te quiero mucho la del títere mira traje aquí mi muñeco mentirí loco ¿cierto? mentirí loco que horrible ya ok listo entonces ahí empezó como todo esa palabra no sirve de seguridad mentirí loco no no perdón guayaba ok guayaba porque cual de las frutas tampoco bueno sigamos adelante y ahí empecé con todo el tema de las performances hacia una escena un poco más erótica BDSM y llegamos ahí a conocernos y normal y digamos que ya normalice o es como de lo que decía como de un evento soft si estaba acostumbrado que había un glory hall o que había gente conoces que es un glory hall Silvis si te gustaría lo harías no yo tampoco no es que uno no sabe que procese no no tú lo harías exacto claro madre el que come de todo el tema de la salud y tal que denso marica pero si eso si está re hardcore yo pensé que eso solo existía en el mundo del cine para adultos o sea no pensé que eso fuese algo real obvio real sí obvio o sea me refiero que no pensé que se hiciera es más donde se hace normal allá que acá en el cine para adultos acá es una fantasía y todo está pero pero hay muchos lugares todo así que gran adjetivo muy bien listo es que más has visto así re denso o sea más denso que lo que ya nos mencionaste no pues es que creo que ya normalice muchas cosas es como digamos podemos estar hablando tú y yo y al lado están haciendo fisting en un evento y normal por eso no hay que llegar comediantes a ese tipo de eventos uno comenzaría a joder re esto sí ustedes se reirían mucho uno llevaría un títere yo me les yo me les llevaría un títere y le comenzaría a coger con la manito el títere ¿cómo es? vamos al principio duele ya después quedas así y me lo quise y le muestra al principio duele el hueco comparemos huecos se estás haciendo muy bien comparemos huecos no le cagaríamos el ambiente a la gente ahí deberíamos hacer un show de títere ¿un swinger? que se ha ido un swinger sí yo fui a un swinger en Madrid porque salimos de un show y un amigo nos fuimos a tomar cerveza con él la novia y tres amigas y él dijo bueno ahora vamos a ir a un swinger y yo dije obvio no voy a ir a un swinger porque nunca he ido y tengo sueño y me dijo no si vas a ir y yo así ¿por qué? me dice porque eres comediante y los comediantes se nutren de experiencias y dije muy bien terminé en el swinger y muy fancy ok era como el swinger o sea era como el más exclusivo de Madrid creo no sé pero pues Madrid y España ¿no? por si acaso sí porque el más exclusivo de Madrid con Dinamarca no sé cómo allá hay títeres hay títeres uy qué chismas sería un swinger con títeres la verga que te recibe el títeres hola bienvenido y que todos estén puestos como en dildos a la entrada bueno entonces terminé en ese que supuestamente es como el más exclusivo de Madrid pero yo no tengo ni idea si me estaban diciendo mentiras el caso es que sí estaba bien elegante o sea era un lugar con el techo muy alto muy limpio muy blanco tenía como varias zonas una zona donde bailaban había unos polls había como cuartitos y luego había una piscina de estas piscinas que tienen como azulejos desde el piso hasta el techo súper así con columnas en mitad la piscina y luces o sea estaba súper elegantoso el tema y todo el mundo estaba en bola y yo estaba como ay y nunca se te acercaron y te dijeron como sí sí se me acercaron y te pelotaste no no me peloté no quería es que sí no sé siento que así como porque si uno va como a ver que se le acercan así una buena y usted que no quedaría como pero sabes que me pareció muy curioso o sea no es como que en vez de decir bailamos culiamos no 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 pasa no sí sí o sea se me acercaban y me decían eh ¿quieres con mi novia? y yo no gracias y ya y me pareció súper curioso eso o sea no es no o sea no fue no me insistieron no me preguntaron ¿qué haces aquí? y me preguntaron ¿por qué no? sí no es no o sea me sentí más segura en ese swinger que en un bar normal tal cual en un bar normal empiezan como en el swinger cero o sea fue como no chau y yo se fue ¿por qué no me insistes? y no se fue ¿no merezco que me insistas? sí y en verdad fue así sí se me acercó gente pero yo decía no no quiero quiero mirar y ahí estuve y ya ¿le aconsejas sin hacerlas? sí sí no ¿nunca ha sido un swinger? no me llama la atención Silvis yo te llevo a Madrid Cundinamarca ¿de títeres? ¿de títeres? sí así sí voy qué chivo el swinger de títeres así ponte tú mi títeres en la plaza central de Madrid Cundinamarca y le agarran del pelito hacia el títeres y me sonó sucio bueno ya me surgió una duda y ya que tocamos este tema ¿cómo es tu vida digámoslo relacional amorosa pues de relaciones tú haciendo este tipo de performance o sea lo aceptan no lo aceptan le choca no le choca o sea si tiene pareja ¿cómo le dan el amor? sí o sea como que si alguien se interesa en ti emocionalmente románticamente evidentemente tú le dices pues marica mira yo me hico a esta vuelta ¿cierto? ¿cómo lo toman? porque no creo que sea tan ah bueno sí dale eh pues no he tenido malas experiencias en general han sido muy relajadas la gente con la que he salido soy una persona poliamorosa no creo en la monogamia entonces tengo unas relaciones abiertas normalmente normalmente mis soy pansexual también entonces ando con chicas chicos y todo lo que haya entre el medio y siempre y cuando sea humano y legal y eh normal las veces que he salido con chicas han ido a mis shows cero drama o sea pero a ver digamos yo comienzo a hablar contigo normal te conozco o sea te conozco fuera de tu entorno laboral digamoslo así sí entonces yo hola ¿cómo estás? no sé qué comenzamos a hablar y yo te digo ven ¿qué trabajas? tú de una eres no mira yo hago esto tal eh algo así o sea tengo una táctica cuando poner a prueba me gusta llevar a la gente al límite entonces yo digo no es que soy stripper y me pagan por azotar manes pero uno pensaría que es un chiste así de primerazo no pensaría que es un chiste y digo no es que es verdad y empiezan es en serie entonces hay dos opciones o huyes si huyes no me llamas la atención o te quedas pero a mí me pasa lo mismo eres stripper y a esas otras manes les digo soy comediante y a veces huyen ¿sí? sí no pueden con tanto ¿en serio? ¿en serio? sí a mí no me no tú dices ese comediante las viejas viejas y como que chimba claro y porque las viejas quieren no sé eso es lo que me genera la duda que tiene malo no el mano es el que hace reír para conquistar sí y en el momento que la vieja es el que lo hace reír se siente como han desplazado sí le afecta es una masculinidad frágil y le dice se intimida en un resto y después me ven arriba en un show haciendo chistes sí y diciendo barbaridades y las niñas lindas no pueden decir barbaridades y además Silvia se pone reensa entonces y me burlo la gente y me burlo el man con el que estoy y a veces no pueden con tanto claro no pueden con tanto ¿verdad bebé? es verdad yo solo voy a decir es verdad para sentirme que hago parte es verdad oye que extraño yo no sabía que pero me encanta como esa respuesta que acabas de dar es la misma respuesta que yo doy pero él lo hace con lo suyo yo lo hago con lo mismo ok muy curioso realmente esto y ya como para ir redondeando un poquitico este tema del burlés yo estaba pensando otro tema pero terminamos hablando de esto cosa chévere también para que la gente sepa la gente sepa claro ¿tú irías a un show así? no creo por probar o sea por conocer por decir vivamos la experiencia porque los comediantes se nutren de experiencias muy bien para eso juego play no mentiras no mentiras lo que pasa es que no es un tipo de experiencia que me llama la atención porque tú sabes que yo no soy una persona muy sexual entonces y muy de en conexión con las emociones y lo banal a mí me da pereza todo entonces por eso no iría sin embargo sé que hay personas que sí están interesadas y demás entonces quisiera que nos dijeras o bueno que le contaras a los que están allá cómo se enteran de este tipo de eventos o sea que las diga sí exacto sí exacto pero ahí no sé algún divulgador de este tipo de cosas o algo así Camila sí o sea puede ser en mis redes personales o la del colectivo que es incubadora burlesque que manejamos como la parte de Bogotá y de hecho ahorita empezamos este viernes temporada de burlesque cada viernes va a haber un artista invitado vamos a ver cuatro de base y tienen que ir a probar cosas y experiencias ¿dónde es? ¿cómo es? va a ser en Teusaquillo por el Parway en un lugar que se llama Letiende y ¿Letiende? es de nombre francés no yo acá pensé estoy pensando en otras cosas que un bugue con azúcar nosotros hicimos chistes internos que chimba uy se le da chimba una tienda donde todo toque pedirlo el lenguaje es inclusivo uy sería muy fuerte regáleme una hamburguesa con papes y un polle sería una hamburguesa ya perdón ideas millonarias ok entonces ideas millonarias hemos dado hoy muchas muchas Letiende listo y costos ¿y qué significa en francés Letiende? asumiría yo que la tienda creería yo no o la verdad yo estoy perdidísima porque ¿tú sabes francés? mire sé que tienda se dice coiffure ah ¿cómo por dónde? ah no carrefour ¿cómo carrefour? carrefour ¿no era? carrefour por eso pero en francés dice carrefour no no sé pero le tiende no sé qué significa je ne sais pas ya perdón estamos divagando acá el francés es súper inclusivo ¿se han dado cuenta? tranqui sí sí es verdad el francés es súper inclusivo le todo el tiempo estamos muy idiotas perdón Victoria te lo juro que no somos así todo el tiempo tranqui yo creo que sí a veces sí pero no todo el tiempo ya perdón le tiende por tus redes enteran y tal y temporada todos los o sea cada viernes dijiste cada viernes hasta el 4 de octubre y digamos sigo desde mi ignorancia eso es un evento por boletería es ingreso libre es por boletería estamos manejando las entradas por atrápalo ay qué chimba o por interno de cada artista pero pues preferimos atrápalo que claro es más seguro y también le da más confianza a la persona claro sí 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 eso sí es verdad y eso también pasa al resto en el mundo de la comedia que como que la gente ve que hay una etiquetera atrás y dicen ah bueno si es serio no es una estafa exacto atrápale cállate sí víctor está re desesperada nosotros también hacemos daño también que abusamos dolor así son los comediantes he salido con peores no hay nada tómala tómala me está dando rienda libre y el rango de precios más o menos se maneja solo una como una tarifa está en 35 y hay unas promos sé que para la primera fecha se acabó que eran 2 por 50 no estoy segura si para las siguientes fechas todavía hay cupos de las promos pero digamos yo adquiero mi entrada y eso me da como como decirlo como derecho a que puntualmente o sea tú vas y es más un menú de un artista o algo así vas a ver shows de cabaret entonces no son menús no van a ver menús es más tipo teatral por decirlo así y es una revista un magazine de diferentes artistas o sea es como una función teatral pero de distintas personas haciendo cada una de burlesque para esta edición estamos teniendo referencias pues de películas como cabaret moulin rouge y burlesque y tú haces voy a estar con tienen que ir a ver ay bueno pero diga de cuál para que se antoje voy a tener referencias sobre todo de cabaret epa bueno que chévere y hemos aprendido demasiada de hoy digo ey y me tiras me van a odiar este en este capítulo ya me di cuenta te van a odiar te van a dar duro me van a tirar la eje le duro saqué la grapadora mami ¿la dijiste? no para coser aseos pero es que si es industrial que peligro pero bueno hemos aprendido mucho el día de hoy y vamos a hacer nuestra pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados tan 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 pérdeme tan 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 se pegó tan 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 ya entonces perdón se ve me seque se ve está muy canso estoy tonte pero muy tonte estoy re estúpide esta es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas esto es de nuestro patrocinador sí tu sensation muy bien casi se le va el nombre tu sensation y este es el producto insignio de la marca que se llama el magnus vale entonces la pregunta que le hacemos a todos los invitados e invitases para ustedes esto es grande es pequeño es tranqui es que si quieren pueden cogerlo pueden mirarlo es grande una promedio y una grande me encanta te amo Silvia sí eso es grande a ver vamos vamos por turnos promedio tirando a alto o promedio tirando abajo promedio tirando a alto ok y de grosorcito promedio ok estoy todo sorprendido Silvia adelante grande es grande cógelo cógelo es grande porque es de los que les cuesta trabajo mantenerlo arriba tampoco no no estamos hablando de la fuerza de la no o sea no sí de la envergadura a mí me parece que es grande a ti te gustan grandes zapaquenics no marica más normal más normal más normal es cuánto más o menos hasta aquí si en la cabecita como vale mucho dos centímetros pues quiero dos centímetros menos lo quiero despuntado lo quiero despuntado quiero que como cuando uno va donde el peluquero y dice despúntemelo despúnteme esta y de grosor así a mí me parece que es muy delgado no les parece que es muy delgado no así lo que tiene unas huevitas chiquiticas sí así pero eso es más toda la adherencia por si algo nunca la hayan hacer así en las huevas a un mango sí lo he hecho sí lo he hecho en serio ¿qué hizo el Vald? ay me dejó no se ven tan con una comediante les he dicho ya pero no me tienes que hacer chistes mientras enoculeas lo mejor del mundo es lo mejor del mundo claro claro pero es que diferente de una mujer siento yo no los manes como que están ahí así pues yo siento que a los manes les vale un poquitico más de verga que a las viejas porque a las viejas sí les emputa mucho que se les metan con su arrechera sí o sea que les bajen la arrechera les emputa mucho pero en uno de manes como boba marica siga chupando y ya y tranquilo no pasa nada uno si está en la suya siento yo siento yo podría estar en un error pero ¿cuál es el chiste más denso que le has hecho un man mientras culias? así por curiosidad le has tirado un polvo ¿sí? por un chiste no ay Silvia se me queda un ídolo ay Silvia ¿será que me he tirado un polvo? me he tirado una conversación sexy con un mal chiste con un mal chiste con un mal chiste que me puse mandé una foto con dos patillas acá patilla la fruta así y pues nada debajo y le dije ¿quieres ver esta foto sin comida? y me dijo sí y le mandé la foto de un niño con un plato vacío qué malo qué áspera es otra forma de hacer más sadismo y el más mal parida qué áspera toma tu patilla toma tu patilla toma tu patilla esto es re bueno debería ser usted su only así les digo así la foto marica un only un only que sea de chistes así claro sí que te pongan una papaya y quieren ver esto sin la papaya y pongas un árbol sin papayas sería una chimba quieren ver como le quitó las pepas a la papaya yo creo que estuviera lleno de suscriptorios a que sí sí o en cuanto a que sí hágalo hágalo has visto esa has visto esa película esa película no está bien está bien está bien verdad y de a mí yo Naria has visto esa la película de Ted donde pintan las tetas de la vieja como garfio haz eso en tu only te tapas te tapas y es como me hago un garfio en las tetas entre más me paguen te tapas vamos a hacer vamos a hacer y Chaira así sigámosle la cuerda a la loca o muñequitos chísica hágalo usted usted por qué no ha abierto a Don Lee no gracias no quiero es que no me alcanzan las sandías no tengo tantas frutas en mi casa tan patillas y no vea pero en serio una chimba ¿usted nunca se ha tirado un polvo con un chiste? no jodas o que se lo haya tirado a usted con un chiste yo creo que sí a mí sí pero ¿cuál chiste le hicieron? no, no me acuerdo o sea que yo en ese momento o sea que le dio tanta risa que no pudo volver a culiar no ¿y tú? no, yo sí hasta le tengo rutina a eso eso fue maravilloso yo tengo un montón en las pocas oportunidades que se me presenta digo ¿por qué no cagármela? ¿y a ti? una vez estaba con un sociólogo iba a terminar entonces el man me dijo como del cuello para abajo el mantenía barba calculé mal le cayó una barba y me vine bastante y dije ay por fin me sentí como Israel bombardeando Palestina sí y ya entonces el man fue la barba de casa yo una vez hice una maravilla maravillosa yo me acuerdo y me da tanta alegría marica es que yo lo cuento en un chiste es muy bueno yo estaba con una chica y yo le estaba practicando sexual a la chica yo soy una persona que se enfoca mucho cuando hace eso porque yo digo es de lo poquito que se hace bien entonces hay que hacerlo dedicado y normal terminé y comencé a subir como por la pelvis y cuando llegué al abdomen le hice ah yo decía eso también uy marica fue una chimpa esa piruada se puso re brava ¿qué le pasa a Maltarillo? ¿cómo va a ser es? pero cagaba la risa al mismo tiempo ¿y dejaron de culear? o si quiere dejámete culear le dio rabia a la nena me dijo como mi arda está toda recha y mira ahora y cueputa pero eso sí y yo dije ay pero te reíste ay ya o que uno empieza a darle besos en el cuello y de repente y le llena de saliva toda la cabeza es divertido una vez hice una también re chimpa es que yo estaba con la nena y en la mesa anoche tenía unas monedas entonces cogí una de las monedas así en la mano y comencé a cogerla así el pelo cuando le dije mira bueno está chistoso claro fue una chimpa porque se rió y comenzó a apretar la vagina comenzó a apretar la vagina por la risa comenzó a apretarla por eso es que usted las hace reír claro y entonces yo dije secuestraron al señor salchicha y se rió y luego disparaba monedas luego ya cogió una moneda y me lo van a hacer la caramba pero bueno ya no más con esto muchachos agradeciéndole un montón a nuestras invitadas del día de hoy el regalo el regalo ay verdad que tenemos un regalo 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 uuuu acá tenemos un regalo nuestros patrocinadores ay que belleza regalo puedo mostrar que es para que se mueran de la envidia de la envidia de la envidia body action y el no alcanza no lubricante anal sensibilidad natural como es la relación con tu ano silvi bien silvi si le ha dado al muñeco yo amo mi ano que es lubricante base aceite porque hay base de agua y base de aceite ajá y el este es muy chévere pero no respondió silvia que 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 es la relación con tu ano yo amo mi ano es un gran ano es un gran ano es un gran ano me ha acompañado en las buenas y en las malas huevón usted sabe a qué se refiere con la marica pregunta y nunca nunca ha dejado filtrarme a cortar el bollo así paco perro corta el bollo no ha perdido el filo la guillotina le llamamos la guillotón y le han dado obesitos lengüita metido cositas no porque pierde filo corta ahí la fruta quieres ver esta patilla corta ay no cochino bueno ya que si no le han dado obesitos o cosas así ya eh no 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 te gusta no sé no sé no sabe no responde yo creo que sí le gusta hagan sus hipótesis sí uy Silvia toda misteriosa yo creo que sí le hago sus hipótesis nunca les voy a decir ok y tú cómo es la relación con Tuano perfectamente muy bien ¿amás a Tuano? lo amo con toda te gustan los besitos sí lo hemos explorado bastante nos hemos divertido bastante muy bien y Tuano te ama a ti nos amamos mutuamente o hay días que Tuano dice marica te pasaste no no todo bien Tuano te ama a ti y tú amas a Tuano todo tranqui suena como si fuera todo tranqui me los imaginé de una foto en Instagram el año arroba mi ano arroba mi ano acá en una tarde de copas con arroba mi ano pero es una muy buena pregunta ¿cómo está la relación con Tuano? claro acá siempre la hacemos siempre la hacemos porque pues estamos tratando de promover porque la relación con el ano de Sebastián es muy bien ¿de parte tuya? sí excelente una vez me están echivando las cosas y me dicen una no y el ano respondió y yo bueno dejando de confuñar allá abajo se me separan me sigo peleando ay con razón están atrás ok muy bien entonces agradeciendo a nuestras invitadas por haber asistido el día de hoy Silvia regalarnos tus redes sociales oigan yo soy Silvia de frente y tengo show en Bogotá me alcanzo a salir para esas fechas gracias por haber ido a mi show en Bogotá estuvo súper chévere gracias por haber estado ahí no bueno dijiste cuando llego y te dijo no supe pero no es el 13 de diciembre ah entonces sí vayan a mi show en Bogotá es el 13 de diciembre boom en la 93 con 15 y voy a hacer mi show yo solita como la diosa y va a ir mi ano también entonces vayan vayan a mi show se llama Tamagotchi y vean mi especial tengo un especial en YouTube se llama no es fácil ser fácil ya se dieron cuenta por qué y vayan a verlo y lo dejan en repeat gracias y lo dejan en bucle para que nos den las visualizaciones y en tu caso Victoria por favor y el de tu colectivo sería chévere tener ambos el del colectivo es arroba burles que Bogotá en Instagram y el mío es dav punto victórica con K ahorita me lo pasan victórica victórica ahorita me lo pasan por favor yo te lo paso muchas gracias porque es cortuano victórica claro victórica o de victoria es victórica es más una cuestión de quererme complicar la vida con los nombres mi apellido de civil es complicado entonces dije voy a complicar mi nombre de drag no victórica me gusta si victórica es lindo a mi me gusta suena monárquico es cierto pero bueno hablaremos de esto y mucho más en nuestro próximo capítulo dentro de 8 días Dios los bendiga chao adiós